La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, atendió la emergencia ambiental generada por el derrame de 2.000 metros cúbicos de solución cianurada en la mina denominada Proyecto Magisterial, ubicada en el municipio de El Oro, en el estado de Durango. La Subprocuraduría de Inspección Industrial de la Profepa reportó que con motivo de las fuertes lluvias ocurridas en la entidad, se suscitó el derrame de la solución que se encontraba almacenada en la presa de demasías de dicha planta. Explicó que al seguir el derrame su cauce, éste se incorporó al arroyo denominado La Cruz, mismo que se conecta con el arroyo magisterial, afectando en esta trayectoria 400 metros cuadrados de suelo natural. Por ello, la Delegación Federal de la Profepa, en la entidad, acudió a la zona y ordenó cinco medidas de urgente aplicación para la reparación de los daños ambientales que hayan ocurrido, además de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente contra la empresa.